¡Suscríbete al canal! Estaban en descuento y que la verdad me parecieron una muy buena oferta La verdad es que me encanta comprar cosas en los 21 días de la belleza Uno, porque a veces tienen productos que a mí ya me gustan Y que pues los puedo comprar por descuento Que normalmente los voy a comprar como quiera Y lo otro es para probar productos nuevos La verdad es que sí compré un bonchesilla de productos Y bueno, pues se los quiero enseñar Bueno, pues voy a empezar por este que es el Clarisonic Es el que es para darte el masaje en los ojos Como saben, este mes me compré el Clarisonic Y tenía pues ganas de probarlo La verdad es que lo he estado probando Y no siento como que la gran diferencia No siento que sea la octava maravilla del mundo Me costó la mitad de precio Creo que el precio regular es casi llegando a los 60 dólares Y yo pagué 30 o 20 y tantos dólares No sé, todavía estoy en... Veremos con este producto Lo he estado utilizando, no lo he utilizado diario Pero no sé, no creo que valga la pena Estoy pensando si lo regreso o no lo regreso Ustedes díganme aquí abajito en los comentarios Denme un consejo acerca de eso Si es que lo compraron Después me compré este que es el Give Me Brow Me lo compré en el tono más oscuro que hay Creo que es el 4.5 Que es un café bastante oscuro Este yo ya lo he comprado Y la verdad es que jamás pagaría los 24 dólares que vale Así que este me gusta Yo ya lo he probado La verdad es que sí, se los recomiendo Es bastante bueno Es mejor que el de Essence Porque este como que se te engrosa las pestañas Y como que sí les da un poquito más de volumen Y el precio es muy caro Así que jamás lo compraría si no estuviera en descuento Pero que estuvo en descuento La verdad es que sí, se los recomiendo Me encanta que pongan ahora que en Ulta vende MAC Que normalmente hace tiempo que tenía el descuento Ahí siempre compraba todos mis productos Me daban el 30% de descuento Ahorita ya no lo tengo Y bueno, pues me compré un Paint Pot en el tono Soft Ochre Es el que utilizo todos los días Ya lo iba a comprar De hecho está a punto de terminarse el que tengo Así que por 12 dólares o 14 dólares La verdad que no estuvo mejor compra que tuve La verdad es que me encanta Se los recomiendo Me he terminado unos 3 botecitos De verdad es la prebase que uso todos los días Mi favorito y que siempre compro y recompro Después otra cosa de MAC Pues es este Fix Plus Este es en el tono, en el olor lavanda La verdad es que yo he utilizado los regulares Y este me pareció una super idea Para probarlo a mitad de precio La verdad es que vale la pena Me gusta mucho Yo ya lo he probado y me gusta Tanto para usarlo para las sombras Para hacerlas más potentes Y también para sellar la piel La verdad es que me encanta Es uno de mis productos favoritos Al principio como que yo no le agarraba la onda Pensaba que no funcionaba Pero después de probarlo De tratarlo con diferentes bases La verdad es que me gusta muchísimo El acabado que deja Después otro que estoy super contenta Y que pues por mitad de precio Creo que me costó 20 dólares O algo así La verdad es que de todo Los precios regulares Todo esto estaba a mitad de precio Me compré este que es el Born This Way De hecho tengo que comprarme la base Porque se me terminó hace unos meses Y no la he vuelto a comprar Me compré este que es el de Too Faced El Born This Way Tenía muchísimas, muchísimas ganas de probarlo Lo he estado utilizando todos los días Desde que lo compré De hecho dejé de utilizar el de Rihanna Por utilizar este Y la verdad es que me encanta Es muy bueno Me encanta para toda la cara Porque no tiene color Da para la zona de las ojeras La verdad es que sella muy bien Se los recomiendo al 100% Y por 50% off La verdad es que muy muy buen producto Un producto que también no estoy segura Creo que me mandaron el incorrecto No he tenido el tiempo de checar Si me mandaron el que yo pedí Pero me mandaron el Chocolate Soleil Y este yo ya lo tengo Entonces lo voy a regresar Yo había pedido el que era el más oscuro Porque este no siento que le dé tanta definición a mi piel Así que lo voy a cambiar La verdad es que este No me gusta Pero ya lo tengo en varias paletas Entonces pues como ya lo tengo en varias paletas Lo voy a regresar Y lo voy a cambiar por alguna otra cosa Y ya se las enseñaré después Pero también lo pedí en los 21 días de la belleza Y por la mitad de precio Creo que me costó 20 dólares El precio regular es como de 40 Así que sí vale la pena Pero es algo que no necesito Y que no voy a ocupar Así que mejor lo regresamos Otro producto que también ya lo he probado Y que lo necesitaba Porque yo estoy a punto de terminarme Es este que es el de Smashbox Primalizer Este me encanta Es uno de mis primers favoritos El que tengo lo compré Hace creo que un año o algo así Igual en los 21 días de la belleza Porque me costó a mitad de precio Esta vez lo volví a comprar Tengo uno mini de reserva La verdad es que este es un muy buen producto Este es un dos en uno Es un primer Y también es una crema hidratante Y funciona a la perfección Aparte de que tiene ácido hialurónico Y está obsesionada con el ácido hialurónico La verdad me parece muy 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 bueno La última cosita que yo también ya he probado Y que la verdad me dio muchísimo muchísimo gusto Que estuviera en descuento Es este que es el delineador de Stila De hecho me lo terminé hace no mucho Y la verdad me gusta Es muy fácil de utilizar No me gusta tanto como el de Kat Von D O ahorita que estoy utilizando el de Rihanna Que me parece súper súper bueno Aunque ya se le está yendo la tinta Creo que no dura mucho El de Kat Von D sí dura siglos 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 Y este no Pero este también me gusta mucho La verdad por 12 dólares Creo que vale la pena Me encanta Es un muy buen producto Y bueno pues también se los recomiendo Y ahora sí vamos a pasar a los productos nuevos Que no había probado Que no La verdad No me los hubiera comprado Si no estuvieran en descuento Voy a empezar por esto Que es de la marca Coparty De hecho yo tenía muchas ganas De comprarme En uno de los 21 días De hace como uno o dos años Tenían el que es el coco El aceite de coco Como el que te usas Para desmaquillar en descuento Esa vez no lo pude comprar O no lo alcancé Entonces esta vez dije Quiero probar algo de esta marca Creo que nunca he probado Nada de esta marca Y me compré La agua de rosas con coco Es un toner Entonces me parece No lo he abierto No lo pienso abrir Todavía tengo bastantes toners Ahí que me tienen que terminar Entonces pues ya después les diré Pero creo que fue una muy 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 buena compra Después me compré Esto de la marca De It Cosmetics Es otro delineador Ya saben que a mí me encantan Los delineadores Súper diamativos Súper gruesos Súper ojo de gato Me encantan De verdad A veces me salen chuecos A veces no me salen tanto Pero normalmente Me gusta mucho probar Los delineadores Y estos del lapicito Pues son los más fáciles De utilizar Me compré este Que se me hizo como súper raro Lo puedes poner en tu tocador Se queda paradito No lo he utilizado No lo pienso abrir Por el momento Pero pues ya después Les diré Ya saben que yo uso Muchos delineadores Entonces Constantemente Tengo que estar reponiéndolos A menos que sea El de Kat Von D Porque se me dura siglos Pero normalmente Si cada tres Cuatro meses Utilizo uno nuevo Y lo que estoy haciendo Ahora ya no es Abrir y abrir Y abrir productos Porque al final Se secan Lo que hago es utilizarlo Y cuando ya veo Que la tinta ya está Casi por terminarse Entonces empiezo A probar otro Y ya pues les diré Si me gusta O no me gusta Después Pero me parece Una buena idea La verdad Le vi los reviews Y me gustó Después me compré Este que yo ya había probado Uno de estos Iluminadores Este es el Nikkie Tutorials Highlighter Trio De la marca De Ofra Cosmetics Me encanta El packaging Yo tengo El Glow Goals Que es este de aquí Que es El más Obscurito Que es como para Tonos de piel Trigueñas La verdad es que me encantó Tengo los tres ahora Y me parecen Súper súper geniales La verdad es que Me gustaron muchísimo Y la última cosita Que la verdad La última vez En los últimos Veinti días De la belleza Me compré Las otras dos Y no me parecieron La maravilla del mundo Se me hicieron buenas Pero no exageradamente O no como La cosa más bonita del mundo He estado utilizando Esta paleta Y la verdad es que Cada vez que traigo Alguna sombra De esta paleta Me chulean Mi maquillaje Me dicen Qué sombras son Dónde te la compraste Y la verdad es que Me parecen súper bonitas He estado utilizando Muchísimo estas dos Son como brillitos Pero si se quedan En el párpado Y te dejan Como un halo de color Me encanta Para cuando me hago El maquillaje Súper rápido Este morado Me lo he estado poniendo Todos los días Con cualquier otra sombra Que me ponga arriba Me pongo abajo El morado Y me encanta Le doy un poquito De obscuridad Con este color La verdad He estado utilizando Muchísimo esta paleta Me pareció Creo que es La mejor compra De los 21 días De la belleza Y era una compra Que no pensé Que me iba a gustar La verdad es que La compré por impulso Un día que fui Y voy a comprar Otras cosas Y la vi Que todavía estaba ahí Y dije Ok Me la voy a comprar Y me la compré Y dije Si no me gusta Pues la regreso Y no La verdad es que Me encanta Me gusta muchísimo Más que la Oso otras dos Me gusta muchísimo Más que estas Estas no tienen Un tono Así como este Entonces No las utilizo tanto Me gustan Sí Pero no siento Que sean la octava Maravilla del mundo Y esta sí La verdad es que Tiene colores Muy diferentes Muy bonitos Y la calidad Es súper buena Y las sombras Duran intactas Todo el día Que es algo Que me gustan De las sombras Que son un poquito Más costosas Espero que les haya gustado Este video Espero que les ayude A decidir Para la próxima vez Espero que me dejen Aquí abajito Sus comentarios Que se suscriban A mi canal Ya saben Déjenme peticiones Todas las peticiones Que me dejen Las voy a estar haciendo Espero que estén De lo mejor No se olviden de comentar Suscribirse Darle manitas arriba Ya saben que mi nombre Es Carla Y nos vemos aquí La próxima semana Bye